qué tal amigos de auto colección bienvenidos sean a este nuevo vídeo donde presento este hermoso automóvil antiguo que se trata de el bmw como lo conocemos en colombia la la marca o bien vi en otras partes el 328 se trata de un modelo antiguo y está en su versión deportiva o de turismo como fue conocido antiguamente y su versión clásica en cuanto al techo se refiere o al oa la capota o al recubrimiento o sea no está descubierto como lo es en la versión deportiva este auto es un automóvil deportivo producido por la marca alemana bmw y salió entre los años 1936 y 1940 diseñado por firs fiedler presentaba muchas características avanzadas para su tiempo tales como un bastidor tubular y un motor con cámaras de combustión hemisféricas es un dato curioso de este modelo quizás adelantado tecnológicamente para su época pero muy muy bonito muy muy espectacular el modelo para la colección bueno este auto el escala es fabricado por willy y está comprendido entre la escala 134 y la 139 como no lo describe la página oficial del willy y los materiales de su fabricación son un cuerpo metálico con detalles en pasta y las ruedas en goma es de doble asiento tiene la representación de su llanta de repuesto y en realidad pues un gran modelo para la colección en lo particular y lo personal estos autos antiguos son de mi preferencia en lo personal pues voy a ser muy sincero también a mí me encanta todo tipo de automóvil y acá lo tenemos amigos este gran modelo de colección muchas gracias a todos aquellos que pertenecen al canal y me dejan su like y sus comentarios y me pueden encontrar en instagram y facebook como autocolección medellín hago envíos nacionales y entregas personales en itagüí medellín y especialmente en la estación de sabaneta que la pasen muy bien amigos y nos veremos pronto en nuevos vídeos de exhibición